¿Usted tiene amigos cercanos en esta compañía? Amigos, que si tengo pana, eso es sencillo Tengo dos pana bacanos, la cartera y el bolsillo Soy un tipo sencillo, aunque gasté 30 mil en anillo Cuando traicionan de paldas me quillo, me dan ganas de clavarle este cuchillo Ya no me enamoro, yo más de cupido, mejor paso hambre, pero yo no pido Cuando me vas a hacer un cupido, yo soy el mejor, ni siquiera me miro Te vuelvo a la chapa del caco de lejos, si yo te molesto, yo soy tu reflejo Mejor ser el malo que ser el pendejo, dice que mami ya entera el carnejo Si tuvieron pasos por cara oscurito, que te dijo que pronto no íbamos a cazar Tuvieron 50 Ferrari, malditos los cueros, ya no caben en mi whatsapp Si a ti no te gusta la gente con ego, lo siento, pues entonces no mire para cagar Tu jeba me dijo que para ti que yo haga por eso, yo la tengo de patilla Me va a la patilla, por esta ansiedad, no lente mi alma y me quiere matar Por eso yo traigo a Dios de igual de espalda, con la 400 que te haga trillar Papá, 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 no soy de corazón, pero tú me callas por mi papi a mano Si te mereces con Manuel, con el helado, con alguien que quiero, jurado nos matamos Yo no creo, nego, puedes tú de eso, que por cinco pesos te dicen te amo Pero si tú me pagas la cabaña y un pica-pollo, yo te lo veo Ey, ey, te llamo' la salsa, bitch, ya lo sé Ey, te llamo' la salsa, bitch Ey, ey, te llamo' la salsa, bitch Ey, 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 ey Me encantan las putas, las zorras, las perras, las malas, las gatas, las sucias, las puercas, las guarras, feitas, bonitas, hermosas, bizarras, flaquitas, gorditas, bajitas, enanas, tetonas, culonas, plásticas, o planas, maduras, viejitas, normales y raras, la emo, la pliki, goticas y urbanas Y el cance me pone perverso, lo mire y me dice inmenso, se lo metí y le hago tendencia Le di tan duro, ahora tiene más tomas, en mis dedos se queda su aroma, le doy a tu beba, tu amante, hermana Jajajaja, cabrón Los mamabichos me maman el bicho, porque yo siempre será mamabicho, pero no puedo darte mamar el bicho, porque nacieron pa' ser mamabicho Hice masivo lo que era de nicho, al que me bichaba ahora le picho, no sé mocos con cucaracha, tengo un club como el de la lucha La primera regla del club de la pelea es no hablar del club de la pelea. Esa hijueputa nunca fue vipana, solo se referenció de mis temas. Dejo de lejos, suba autoestima, mi sonido es grunge y raperos meme. Va muerto de miedo sin su batarima, incendio el local con mis letras o escenas. Le muestro el bicho a la primera fila y hago que los haters se guardan mis fanes. ¿Por qué? ¿Por qué? Ey, ey, estoy lleno de sexo, bitch. Quiero ser, ey, ey, estoy lleno de sexo, bitch. Ey, ey, estoy lleno de sexo, bitch. Ey, 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 estoy lleno de sexo, bitch. 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 Ey, 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 estoy lleno de sexo, bitch. ¡Qué maldito se haga el beat! ¡Qué maldito se haga! 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 ¡Gracias! ¡Qué maldito se haga! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!